Y así suena y seguirá sonando Banda de Pueblo Y para seguir bailando La cumbia de los polluelos Saludando a todos los carnavaleros De San Diego, Coachayopla San Francisco, Coapa San Cosme de Cimbla Seguimos, seguimos bailando Hasta San Pedro, Cholula San Baltasar, Campeche Y Los Ángeles, Etela Y los dos carnavaliando Hasta San Lorenzo Tezunco Para la comparsa de los hijos del pueblo Saludando a los carnavaleros de Huecozingo San Lorenzo Tezunco Porque esto apenas comienza ¡Zoom! ¡Banda! ¡Sos el pueblo!